Las motos son más que un deporte, son más que diversión, son una pasión, nuestro estilo de vida. Vivir esta pasión solo es posible con el respaldo de los mejores. Por fin llegó Motor Racing Import. La importadora de las mejores y más conocidas marcas mundiales de accesorios en moto. Con nosotros tus pedidos serán importados en tiempos muy cortos, disfrutando de nuestra entrega de domicilio y lo mejor de todo, con los precios más bajos de Lima. Motor Racing Import. Y tú. Nos une la misma pasión. Motor Racing Import. 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 Gracias por ver el video.